Es el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Fernando. Al contrario, excepto porque estaba leyendo un comunicado que estuviste, de hecho, en Monte Redondo y Cerro de las Tres Cruces, en el Cauca, y leía la narrativa de lo que cuentas acerca de cómo se está viviendo una guerra en el patio trasero, prácticamente, de estos indígenas. Yo quiero preguntarte desde tu perspectiva y estando ahí, se ha hablado de que están infiltrados también por las FARC. ¿Tú puedes dar testimonio de esto o desmentirlo? ¿Sentiste o viste la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entre la población indígena? Bueno, puede ser cuando yo estaba ahí y también cuando hay la visita regular de nuestra oficina para el pueblo indígena, que hay muchas víctimas de combate. Pero yo creo que es importante entender este problema o este fenómeno de manera competitiva. La Naciones Unidas está trabajando en muchos países del mundo donde hay conflictos armados. Yo creo que es normal para decir que los movimientos sociales van a ser infiltrados de parte del gobierno o va a ser tentado de ser infiltrados por los movimientos rebeldes, porque es mismo normal para un conflicto armado. Pero también nuestra experiencia comparativa indica que es importante entender que los movimientos, tenemos que entenderlos, tenemos que hacer interacción para entender un poco más profundo, ¿no? De dónde llegan estos problemas y dónde llegan estas quejas. Y podamos decir que, bueno, si hay personas que son de izquierda o de derecho, es normal dentro de un movimiento porque es un pueblo, es un pueblo indígena, ¿no? Entonces va a tener todos ahí dentro. Y parece que algunas son parte de FARC y desprestigiar o pintear todo del movimiento no es apropiado. Y por el otro lado, todo es un conflicto, es cierto lo que dices, existe la posibilidad de que estén infiltrados por ambas partes, se puede infiltrar por parte del gobierno, se puede infiltrar por parte de las FARC, pero la realidad es que para el gobierno del presidente Santos aquí hay tres factores, es algo asimétrico, estamos hablando de las FARC, de los indígenas del lugar y de los militares que tienen la orden de no retirarse. ¿Cuál es la salida que tú le ves más próxima para que no siga creciendo la cifra de dos muertos ya hasta el momento? Bueno, por varios días estamos pidiendo más comunicación, de tener un diálogo bastante profundo dentro del pueblo indígena y Estado. Estamos trabajando en esta dirección y estamos también pidiendo que mismo de fuerza pública y de pueblo indígena va a parar acciones agresivas, dar un tiempo para acalmar y entrar dentro de estas negociaciones o discusiones. Y estamos mismo facilitando esta salida, estamos en contacto ya por días con los líderes indígenas y también con el Estado. Y estamos en comunicación siempre y hoy día, yo creo, tenemos un pequeño éxito a las 4 de la tarde nuestra coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Bruno Moro, estaba ahí en Santander de Quilichau, ahí en el departamento de Cauca, y varios líderes llegaron para hablar con él y después una delegación, parte de una delegación que llegó de parte del gobierno. Entonces hoy día fue la primera vez que podamos decir que hay contacto de líderes indígenas y el gobierno para comenzar a hablar sobre los problemas profundos que existen ahí en este departamento. Y entonces se ha dado ya, de acuerdo a lo que nos reportas, un paso hacia el diálogo. Pero, por el otro lado, ¿cómo poder continuar con la ofensiva en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en un territorio en el que quieren a ambos bancos fuera? Ceder por parte del presidente Juan Manuel Santos sería, pues, darles una zona de refugio a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto es, con el afán de no afectar a los indígenas, pero al mismo tiempo no podrían tener la presencia militar necesaria. ¿Cuál crees que sea el sacrificio válido aquí? No, yo creo que tenemos que entender que la seguridad nacional llega de respeto a los derechos humanos. Y no es posible pensar que las Fuerzas Armadas están ahí solamente para proteger una parte de los colombianos. Están ahí para proteger a todos los colombianos. Pero yo creo que es fundamental de pensar un poco sobre la importancia de comunicación cuando estamos hablando de territorios indígenas. Mismo hay una declaración de Naciones Unidas de 2007 que indica que es muy importante para crear una comunicación dentro del Estado y del pueblo indígena cuando el Estado va a utilizar este territorio para hacer, bueno, combate. Entonces yo creo que es importante decir que nuestra experiencia competitiva global indica que es muy importante para respetar los líderes indígenas y cuando hay necesidad de parte del Estado de interés público, que hay la comunicación necesaria para entrar en esta comunicación y diálogo antes que vas a tener un problema. Entonces para nosotros estamos empujando más comunicación. Y un entendimiento que en realidad los territorios indígenas son más complejos de los territorios fuera de los resguardos y territorios. Porque ellos tienen derechos adicionales en la razón de participar en las decisiones que impactan a ellos. Por eso estamos pidiendo más de logo. Pues esperemos que a través de la comunicación y diálogo pudiera concretarse, aunque es una situación tan asimétrica, por, claro, intereses de seguir una ofensiva contra las FARC, por el otro lado el interés de una comunidad indígena que pide respeto a su territorio y de militares que están siguiendo las órdenes y permanecen en el lugar. Así que hoy se da el primer paso, nos dice Todd Howland, de comunicación. Esperemos que esto se siga desarrollando así y que la cifra de muertos no aumente. Hasta ahora se han reportado ya dos, nos confirmaba Fernando Ramos. Así que pues esperemos que no pase, que no pase de ahí por el bien del pueblo colombiano. No más sangre, no más sangre. Todd Howland, muchas gracias, representante de Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Muy amable, dos saludos en Bogotá. Bueno, gracias Fernando. Gracias, Juan. Buenas noches. Bien, las de ustedes. Señor Todd, muchísimas gracias por acompañarnos.